El pasado viernes, Adamari López informó a través de las redes sociales que había dado positivo en la prueba de detención de la COVID-19, la enfermedad infecciosa que mantiene en vilo el planeta desde hace dos años. La carismática conductora puertorriqueña publicó el fin de semana un video a través de su página de Facebook en el que compartió detalles sobre su estado actual de salud y los síntomas que la llevaron a sospechar que tenía coronavirus. Empecé a sentirme con mucho dolor de garganta, dolor en el cuerpo, dolor de cabeza, creo que tuve fiebre, había dejado de ir al trabajo unos días por lo mal que me sentía, me había hecho pruebas de COVID-19. En Telemundo nos hacen prueba de COVID todos los días y mis pruebas habían salido negativas, pero después que dejé de ir a trabajar, me volví a hacer una prueba, los resultados me llegaron y son positivos, explicó la también actriz de 50 años. La copresentadora del programa matutino hoy día informó para tranquilidad de sus incondicionales seguidores que dentro de las circunstancias en las que se encuentra, está bien, pero reconoció que ha decidido tomar medidas de precaución para estar todavía mejor, con el propósito de evitar que se pueda repetir el grave episodio de salud que vivió en 2018 tras un diagnóstico de influenza y que la mantuvo al borde de la muerte por casi un mes. Ustedes saben que hace unos añitos atrás yo me puse muy malita con influenza y a lo mejor por no ser proactiva las cosas se me complicaron muchísimo más, lo que no me voy a permitir en este momento tampoco. Dejó claro la ex pareja de Tony Costa. Voy a tomar medidas un poquito más drásticas para estar bien, para estar mejor y nada más quería dejarles saber. Adamari, quien ya llegó a los 7 millones de seguidores en Instagram, también habló en el video sobre su hija Alaya y lo pendiente que ha estado de ella, la pequeña, a su corte edad. Alaya está bien, ha estado al pendiente de mamá, cuidándome, dándome su cariño dentro de las circunstancias. Ella también en algún momento estuvo como con Catarrito y era lo que yo pensaba que teníamos las dos. Ella se va a quedar en la casa y va a estar bien cuidada y bien atendida y yo voy a atenderme un poquito más y a tomar más medidas de precaución para estar bien, compartió la jueza del programa de Telemundo Así se Baila, quien anunció que se alejará un poquito de las redes sociales mientras se recupera. Voy a estar a lo mejor alejada unos días de redes sociales o del trabajo, pero eso no quiere decir que esté mal, es simplemente para estar completamente bien y una vez ya me vaya sintiendo mejor, les voy a dejar saber. Gracias. 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 Gracias.